Carol Zapata del movimiento María Elena Cuadra manifestó que la violencia intrafamiliar va incrementando. Solo en el primer semestre este movimiento recepcionó 240 denuncias, sobre todo de mujeres jóvenes. Uno de los factores puede ser que actualmente en Nicaragua no hay un estado que proteja a las mujeres como tal. Si bien tenemos la ley 779, hay demasiados retardantes como para poder acceder a la justicia. Y mientras más impunidad hay, más fácil es poder agredir a una mujer en diferentes ámbitos de su vida, en el trabajo, en su casa, que es donde más estamos mirando la violencia, en las calles incluso con el acoso callejero e incluso en los colegios. Trato que nosotras damos, intentamos que sea lo más integral posible. Miramos a la mujer, a la adolescente como el centro de un todo. Tratamos de darle el acompañamiento necesario y la atención que necesita, ya sea de forma legal, acompañándola a la defensoría o acompañándola a algún distrito. Sin embargo, todavía hay cierto recelo en poner una denuncia porque la policía en sí no te da el trato que uno necesita como víctima. O sea, te revictimiza y te violenta además. Zapata dio a conocer cuándo detectar que un hombre es violento. De lo más común o de lo general que uno puede notar es en los celos. Puede sonar muy trillado, pero el tipo de celos que ellos tienen, la forma en cómo te hablan, si te menosprecian o si te tratan de humillar, son indicativos de que esta persona en un futuro puede ejercer otro tipo de violencia. Porque la violencia siempre va escalando. Lo decimos por todos los medios, pero no está de más volver a repetirlo. Siempre va escalando desde una pequeña broma, intentar empujarte, jalarte el pelo, cosas muy pequeñas, muy puntuales, pero que a largo plazo se van a hacer más graves. Noticias 12, Darlene Tellez.